Un minutito, un minutito de Baltimore, y San Felipe y San Clement son mis parroquias, pues las parroquias en las que yo pertenezco. Entonces, esta Semana Santa he tratado de estar un poquito más como involucrado en todas las actividades de la parroquia, pero claro, dividiéndome también con San Felipe. ¿Qué esperamos que esta, como esta vivencia de la pasión nos ayude a recordar? Que nos ayude a recordar, primero que todo, que el Señor ha muerto en una cruz por amor por ti y por mí. Que el Señor ha venido al mundo, se ha hecho hombre, que el Señor ha venido al mundo y se ha quedado en un pedazo de pan para alimentar a cada uno de nosotros espiritualmente. Porque así como a Moisés y al pueblo de Israel se les dejó el maná, el Señor Jesús con su venida, el jueves santo, nos dejó el pan de vida, que es su cuerpo y es su sangre. Amén. Y hoy viernes santo, la iglesia nos pide recordar nuevamente la pasión. ¿Pero por qué nos pide recordar la pasión? Porque no podemos ser santos si no vivimos con Cristo y su pasión. Porque quien quiere seguir a Cristo tiene que cargar con su cruz y seguirlo. Porque seguir a Cristo no es decir, ah, yo soy cristiano y ya. Seguir a Cristo significa tomo mi cruz de cada día y lo sigo. Por eso, para poder ser santos, hay que recordar lo que nuestro Salvador ha hecho. El precio que ha pagado por nuestros pecados para ser salvos. Amén. Entonces, esta obra de teatro sobre todo nos ayuda a reflexionar y a pensar en nuestro Señor. Dios me los bendiga. También vamos a pedir a nuestro diácono Germán, si pasa ahí un momentito y antes de comenzar la obra, también tenemos unas palabras de nuestro diácono. Buenas noches. Buenas noches. Tradicionalmente, y por devoción, la comunidad hispana tiene una visión ligeramente distinta de la que tiene la comunidad americana acerca de lo que es la Semana Santa. Hay muchas devociones, hay tradiciones donde, distintos países donde de repente uno va y visita siete templos, el Jueves Santo, está el Nazareno, hay una cantidad de tradiciones y devociones muy particulares de parte de la comunidad hispana. Esa devoción la tenemos que doblegar aquí en los Estados Unidos. Tristemente, la sociedad aquí en los Estados Unidos está persiguiendo a la familia. Está destrozando los valores morales de la familia. Y en cierta medida, el hecho de que ustedes estén aquí es una clara demostración de amor a Cristo. Y tenemos que darnos cuenta de que así como nosotros hoy estamos demostrando ese amor a Cristo en su pasión, muerte y resurrección, también nos demostró un gran amor por parte de nosotros. Y empezamos entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Celestial, humildemente, te pedimos, ilumine nuestro corazón, nuestra mente. Permite que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y podamos entender tu voluntad en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, en esta Semana Santa, que nos hablas del entendimiento a la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que por tu gran amor se nos presentó a nosotros. Te pedimos, Señor, que moldee nuestro corazón y nos hagas un digno ejemplo de tu amor frente a todos nuestros hermanos. Y pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor, Jesús Cristo. Amén. Lo que vamos a ver es una representación, pero tiene que ser tocarnos el corazón. Buenas tardes. Comenzamos. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! Queremos que no nos falle porque todo el pueblo se nos metría encima. ¿Has preparado el dinero? Sé que es un ladrón salienta de dinero y con eso nos compraremos. Aquí los hay. ¡Gracias! 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 Decíamos de impulsarnos por Jesús por el bien de nuestra nación. y necesitamos de sube, un poco rodeo, porque ya que quieren terminar ustedes, y necesitan que yo se los entreguen, ¿verdad? Ok, lo queremos lo más pronto posible. ¿Cuánto están dispuestos a pagar? Treinta de nadie. ¿Qué ha sido un escravo? ¿A qué hora? Que juegan por la noche en el puerto de Los Olivos. En un lugar donde usted siempre se retiene a moración. Sé más claro, ¿por dónde está ese lugar? Más allá del Valle del Cedrón, nos encontraremos. Yo mismo le llegaré a ser más preciso. Vamos. Tres, ¡a la noche en la noche en la noche en el Valle del Cedrón. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no te lo hubiéramos traído. Es un criminal. Que eres un hombre. Él se ha declarado rey de los judíos. Y con eso atenta contra nuestra nación. Además, nosotros los judíos no podemos, no tenemos el derecho de matar a muerte a nadie. En todo dependemos de Roma. ¡Roma! 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 ¡Cállense! ¡Roma! a los mentirosos y falsos de sangre. Así que, ¿cuál es el reino de Dios? ¿Eso le preguntas por tu cuenta o por el tronco? ¿Eso es el reino de Dios? ¿Acaso yo soy judío? Ellos son los que te excusan. ¿Qué has hecho? Si mi reino es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, hubiera un ejército avanzado para mí. Mi reino no es de aquí. Si mi reino no es de este mundo, ¿Acaso yo soy judío? ¿Acaso yo soy judío? ¿Tú lo has dicho? ¿Tú lo has dicho? ¿Eso rey? ¿Eso cuide al mundo para ser testigo de la verdad? ¿Todo aquel que es de la verdad? Escúchalo. ¿Y qué es la verdad? ¿Según tú? ¡La verdad es que este hombre es un mentiroso! ¡Mentiroso! 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 ¡Cuál es금 para regular el mismo Con plenar el mismo Con la pierna buena altura treinta y 9-9 ¡Mentiroso! ¡Mi señor! Llévense ¡Todado! ¡Teparen ese hombre! ¡Esta bella! ¡Suscríbete al canal! 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 El rey, ¿qué haces? ¡Nos vivimos! ¡Nos vivimos! Nosotros tenemos nuestra ley. Este ha hecho pasar por Dios y según nuestra ley debe morir. ¡Acuarte! ¡Nos vivimos! ¡Nos vivimos! Acá ¡Nos vivimos! ¡Nos vivimos! ¡Nado, de rey! ¡Nos vivimos nunca уровén que elelecerado! ¡No! ¡No! Señor, déjame hablar! ¡Nado, le rego a mí! ¿Qué es lo responsable de la muerte de este hombre? ¿Es cosa de ustedes, entendido? Nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de las partes de este hombre. Entonces, llévenselo y prosifiquen ustedes. Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Que no tenemos todavía! ¡Muégete! ¡Quítate! ¡Vamos! ¡Muégete! ¡No puede ser! ¡Milagro! 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 ¡ ¡Vamos, papá! Esto te quiero hacer. No lo hay por ti. Ha debido una te Blessa y a la misma con tus hijos y la esperan no perd creams de para ellos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a un lado! ¡Lo tenemos todo el día! ¡Vamos! ¡Leváse que es un gusano! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pesad mucho! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pesad mucho! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pesos mucho? ¡Vamos, Dada de la de nombre! ¡Ajúdenlo! 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 ¡No, por qué! ¡Ajúdenlo! ¡Ajúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Este hombre, en verdad, era inocente. Este hombre, en verdad, era inocente. Hoy en este momento vamos a pedirles que nos pongamos de rodillas. Vamos a cantar a capela esta hermosa canción de buen Jesús. Todos. Fue Jesús, estoy bajo de tu cruz. Fue Jesús, estoy bajo de tu cruz. Oh, mirando a tu cruz. Lloro, lloro, lloro. Fue Jesús, estoy bajo de tu cruz. Quien está al infierno de Jesús. Quien está al infierno de Jesús. Oh, mirando a tu pasión. Yo lloro, 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 lloro. En la cruz, mi pecado, lloro. Oh, mirando a tu pasión. Yo lloro, lloro, lloro. En la cruz, mi pecado me plagó. ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.